Dejen un minuto lo que están haciendo. Les propongo un juego. Acompáñenme y van a ver qué es divertido. ¿Qué tienen en común el número 393 y la palabra somos? Que son palíndromos, más conocidos como capicúas. Pueden leerse igual del derecho y del revés. ¿Qué hay más? ¿Números capicúas de tres cifras o de cuatro? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tiempo. La respuesta pareciera ser cuatro, pero no. Es empate. Los números de tres y de cuatro cifras tienen la misma cantidad de capicúas. En ambos casos se definen por los dos primeros dígitos. Por ejemplo, el número 39 genera el capicúa 393, porque el tercer número tiene que ser igual al primero, pero también genera el capicúa 3.993, porque el tercero tiene que ser igual que el segundo y el cuarto igual al primero. ¿Se divirtieron? Porque vamos a seguir jugando. ¿Quieren saber más? No. 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 Gracias por ver el video.